Porque el trabajo también es un espacio formativo y valoramos tu experiencia, certificamos tus competencias ocupacionales. La Comisión Nacional de Certificación Ocupacional, Uruguay Certifica, es el espacio interinstitucional para el desarrollo de la certificación de competencias ocupacionales validado por el Estado, el ámbito educativo, el sector trabajador y el sector empresarial. Busca reconocer pública y formalmente la capacidad laboral, los conocimientos, habilidades y actitudes de las personas trabajadoras en relación a un perfil ocupacional. Nuestro principal objetivo es mejorar las condiciones de empleabilidad de las personas trabajadoras para hacer frente a los desafíos actuales del mercado laboral que demandan a las organizaciones una competitividad creciente, basada en la productividad, calidad e innovación, con vistas a un desarrollo inclusivo, integrador, equitativo y sustentable. Además, las empresas podrán detectar oportunidades de formación y contar con trabajadores más calificados. Partimos de perfiles ocupacionales diseñados en acuerdo tripartito entre representantes del sector empleador y trabajador y de la educación, junto a INEFOB y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Para cada ocupación, se elabora un perfil que establece cuáles son las competencias que se deben cumplir para certificarse. Puede certificarse toda persona trabajadora con experiencia comprobada en el perfil ocupacional y que cumpla con los requisitos definidos. Los sindicatos y las cámaras empresariales dan a conocer Uruguay Certifica en su sector de actividad. Las personas trabajadoras y las empresas interesadas recibirán asesoramiento de INEFOB y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, brindando información y orientación en el proceso y así poder iniciar la certificación. El proceso de certificación ocupacional. Si el candidato cumple con los requisitos estipulados para certificar el perfil ocupacional, inicia el proceso de evaluación. Un experto con comprobada experiencia en el sector y preparado para evaluar competencias, será quien aplique una serie de instrumentos para recoger evidencias que den cuenta que la persona posee o no las habilidades y conocimientos requeridos. Un comité integrado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, INEFOB, actores educativos vinculados al sector de la actividad y representantes de las organizaciones de trabajadores y empleadores, valida el proceso de certificación de competencias laborales. Si la persona demuestra con evidencia ser competente, obtendrá la certificación del perfil ocupacional. De lo contrario, se ofrecerá una capacitación que le permita alcanzar el perfil ocupacional y así poder certificarse. El proceso de certificación de competencias culminará con la ceremonia de entrega de certificados reconocidos por las instituciones que participan en Uruguay Certifica. Uruguay Certifica. Comisión Nacional de Certificación Ocupacional. Tu experiencia vale. Política Nacional Interinstitucional basada en el diálogo social. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, INEFOB. Consejo de Educación Técnico Profesional. Universidad del Trabajo y Representantes de Trabajadores y Empresarios. Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional. Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional. Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional. Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional.